que tal gente hoy en este vídeo vamos a hablar sobre un tema que no me deja dormir y es sobre los juegos que hay en la google play store pero sabías que cada que hay una moda los creadores de juegos crean sus experimentos y lo suben pues hoy hablaremos de esos experimentos ya que como sabrán la moda del juego del calamar fue muy popular y los creadores de juegos no perdieron su oportunidad hicieron de las suyas es por eso que tuve que malgastar un rato mi memoria y descargar de la play store es lo que son para mí los peores juegos basados en el juego del calamar así que si estás preparado vamos allá advertencia los siguientes juegos que verán fueron tomados aleatoriamente ninguna empresa le pago a levi 22 para sacarlos al aire si alguien piensa lo contrario me lo sueno bueno vamos a comenzar con el primer juego que se llama squid shaggy y como verán a continuación no se ve nada emocionante la verdad aparte de su diseño no es nada bueno y lo peor son sus bailes de victorias de los malos la verdad yo creo que solo lo crearon y dijeron vamos a subirlo al cabo que pues es parecido a la serie y todo eso vamos a ganar fama o eso creo el siguiente juego se llama squid games y si el otro juego que vimos era feo gráficamente éste no se queda atrás sin palabras aunque sí hay que aplaudirle que le metieron más diseño real a los personajes más que el otro la verdad bueno ya de perdido bueno el siguiente juego se llama squid games también se llama así como el otro y bueno vamos a ver qué tal como verán se ve que este juego lo hizo alguien dibujando con país y lo subió y que me dicen del oso malvado tal vez para no sufrir demanda de los creadores de la serie lo cambio y es por eso que ponen a ese oso o quién sabe por qué motivo y el personaje ni se diga se ve algo enfermo pero bueno hay que despistar un poco que no es nada parecido al de la serie original para evitar como lo dije demandas este se llama squid survival bueno este también me cambió mucho ya que usó un bote de basura al no perdón es la muñeca de la niña pero en 144 de calidad y los personajes sin cara para no sufrir demandas la verdad ni yo lo hubiera hecho así el siguiente juego se llama octopus games y bueno vamos a ver qué tal bueno vamos a destacar que al menos este si le metió más empeño ya que pues al menos le puso pelo a los bonitos participantes y la niña pues bueno se ve que salió de rehabilitación y comenzó a matar a todos y bueno gente estos fueron los peores juegos que pude encontrar no sé si haya más pero pues por ahora no quiero jugarlos ya que debo de quitarle todos los virus a mi teléfono por descargar todos esos juegos que la verdad pues me infectaron así que si te gustó este vídeo deja tu like que me ayudará nos veremos pronto y hasta luego chau